El vino a mi vida, un vino muy especial, cambió mi corazón, el nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. El vino a mi vida, un vino muy especial, cambió mi corazón, el nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. El vino a mi vida, un día muy especial, cambió mi corazón. El vino a mi vida, un día muy especial, cambió mi vida, un día muy especial, cambió mi vida. Un día muy especial, cambió mi corazón, el nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén. 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 8, el versículo 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Vamos a cantar con la hermana Marjuri unas alabanzas para honrar y glorificar el nombre de Jesús. Un saludo para todos los que nos están escuchando y quisiera que cantáramos ese hermoso himno número 32, Si fueras al campo. Si fueras al campo podrías mirar las flores marchitas al pasar. Mirando la hierba podrías pensar que mucho trabajo tú tendrás. Si ves al perdido, hable de Dios, cuéntame lo grande de su amor. Seremos amigos al comenzar en esta bella labor. Los campos están blancos y los obreros dónde están. Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar. Los campos están blancos y los obreros dónde están. Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar. Salí por el campo y a un lugar, las flores hermosas al pasar. La hierba crecía, su aroma sentía que en mi corazón hay alegría. La hierba crecía, su aroma sentía que en mi corazón hay alegría. Le digo a mi amigo, también a mi amiga, les cuento y Cristo me salvó. Yo estaba perdido y Él me encontró. Ahora soy fruto de su amor. Ahora soy fruto de su amor. Los campos están blancos y los obreros dónde están. Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar. Salí por el campo y a un lugar, las flores hermosas al pasar. La hierba crecía, su aroma sentía, en mi corazón hay alegría. Le digo a mi amigo, también a mi amiga, les cuento que Cristo me salvó. Yo estaba perdido y Él me encontró. Ahora soy fruto de su amor. Los campos están blancos y los obreros dónde están. Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar. Los campos están blancos y los obreros dónde están. Tú y yo podemos ir a trabajar, hay muchas almas por salvar. Hay muchas almas por salvar. Hay muchas almas por salvar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Hay muchas almas por salvar. Bueno, este mes de febrero es un mes muy especial porque vamos a orar por los países de Mozambique, España, Costa Rica y Venezuela. Bueno, en el país de Mozambique se encuentra el hermano Joaquín Hernández, en España nuestro hermano Marcos Pavón, en Costa Rica nuestro país vecino el hermano Jairo Restrepo y en Venezuela el hermano Víctor Vergara. Vamos a esperar con el hermano Carlos, vamos a hacer esta oración y qué hermoso es que todos nos unamos para orar por estos cuatro países que son necesitados, así como todos los demás, de que Dios los deje ver su gloria y mueva su mano poderosa en ellos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, este mes de febrero es un mes supremamente especial. Estos cuatro países por los cuales vamos a estar orando todo este mes. Esta es una jornada de oración mundial. todos los países donde hay misioneros donde tenemos misioneros alrededor del mundo donde la iglesia va marchando estaremos unidos en oración en esta poderosa jornada y incluiremos en nuestras oraciones estos cuatro maravillosos países con sus familias misioneras y todos los pastores que elaboran valga la pena resaltar que dentro de este grupo de países tenemos las obras misioneras con mayor número de pastores obras misioneras que han avanzado de una manera gigantesca como es España que el número de pastores es bastante alto Venezuela también con un número de pastores bastante alto y Costa Rica que también tiene un buen número de iglesias son obras que han avanzado en gran manera y dentro de este grupo está Mozambique que también necesita mucho la oración del pueblo del Señor cuando las obras misioneras avanzan cuando crecen entonces se necesita mucho la oración para que haya cohesión para que haya unidad y para que haya un mismo enfoque así que oremos para que el Señor ayude en estas obras misioneras que aunque están creciendo a pasos agigantados pero hoy más que nunca necesitan la oración y el clamor del pueblo del Señor oremos en el nombre del Señor Jesús Padre Celestial Aleluya 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 Señor en esta noche estamos presentando tu obra misionera estamos participando queremos participar y queremos promover también esta jornada mundial de oración especialmente este mes de febrero por estos cuatro países España nuestro misionero hermano Marcos Pavón y su familia y ese hermoso número de iglesias como también en ese hermoso número de pastores no hay nada que se interponga para tu obra Señor los desafíos que se levantan y cualquier situación en España Dios eterno en tu nombre hay autoridad en tu nombre hay todo poder Dios de la gloria siga ayudando la familia Pavón como también en Costa Rica nuestro hermano Jairo Restrepo y toda su familia Dios eterno también hay un precioso número de iglesias y nuestro misionero en Costa Rica está trabajando y usted lo está respaldando pero en la medida que crecemos necesitamos Señor la ayuda de su Espíritu Santo para que haya cohesión para que haya unidad para que haya un mismo enfoque con un mismo sentir con un mismo parecer oh Dios eterno que en unión al misionero de estos países todos los pastores que trabajan puedan comprender que la única forma aleluya en que Dios hace su obra es cuando miramos al blanco cuando tenemos puesta nuestra mirada en Jesucristo y apoyando la obra misionera en cada lugar Señor presentamos la hermosa República Bolivariana de Venezuela bendice la familia misionera en ese país nuestro hermano Víctor Vergara oh Dios eterno y ese gran número de iglesias hay distritos están organizados de una manera especial Señor de la gloria siga usted abriendo puertas siga usted oh Dios obrando en los corazones levantando más líderes más predicadores más familias que salgan para llevar este evangelio glorioso y poderoso y también colocamos tu obra en Mozambique nuestro hermano Joaquín Hernández una obra maravillosa en África donde estamos convencidos también que su mano poderosa está obrando maravillas se han visto milagros se han visto prodigios y usted en Mozambique ha mostrado y ha demostrado que su poder es glorioso su poder es grande y que no hay nada que se pueda interponer ante el nombre poderoso de Jesús porque todo es vencido todo es derribado por el nombre poderoso de Jesús estos cuatro países sus familias misioneras y todo ese enorme grupo de pastores señor los encomendamos en tus manos y a tu gracia y que usted derrame espíritu de oración en toda la iglesia a nivel centroamericano suramericano el caribe norteamérica europa asia y oceanía y todos como un solo hombre con un mismo espíritu levantando un clamor en favor de estos países y veremos tu gloria manifestada de manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús amén y amén amén que hermoso es unirnos en oración por nuestros países hermanos quisiéramos cantar el especial titulado todo lo puedo en Cristo vamos no pares de cantar me decía a mi misma cuando quería llorar vamos todo está tan mal me gritaba en el silencio cuando no podía amar ahora sé eso nunca funcionó gracias a Dios encontré la solución cuando me siento sola le gato a mi grito cuando no tengo fuerza porque le gato el libro cuando soy enferma es mi doctor preferido cuando me desanimo todo lo puedo en Cristo no 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 ... ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres la luz, mi salvador, eres Señor, mi sanador, eres Jesús, santo y único Dios, omnipotente, omnisciente, y omnipresente. Tú eres mi héroe, tú eres mi héroe, Jesucristo, Espíritu Santo, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesucristo, Dios te habrá, mi Moisés, Dios del presente, y por siempre serás. Tú eres la luz, mi salvador, eres Señor, mi sanador, eres Jesús, santo y único Dios, omnipotente, omnisciente, y omnipresente, tú eres mi héroe, tú eres la luz, mi salvador, eres Señor, mi sanador, eres Jesús, santo y único Dios, omnipotente, omnisciente, y omnipresente. Tú eres mi héroe, tú eres mi héroe, tú eres mi héroe. Tú eres mi héroe. Al hermano Geris Contreras, pastor, allá en la ciudad de Santa Marta, en el municipio de Mamatoco, qué alegría poder saludarle, hermano Geris. El hermano Jairo Restrepo, misionero de Costa Rica, Dios le bendiga, un gran abrazo, qué alegría saber que usted también está conectado. Mi vida eres tú, todo lo eres tú, Jesús. Tú más que nadie, Señor, conoces mis pensamientos. Tú más que nadie, Señor, sabes mi nada sincero. Tú más que nadie, Señor, sabes mis anhelos. Tú más que nadie, Señor, sabes lo que siento. Yo me entrego a ti, mi corazón es para ti, mis anhelos y mis sueños los entrego a ti. Yo me entrego a ti, mi Señor libre, te canto y cantaré. Agradezco hoy, tu sincero y gran amor, mi Señor libre. Nunca te dejaré, te alabaré, te bendeciré. El motivo de mi música eres tú, solo eres tú. Tú más que nadie, Señor, sabes cuándo te quiero. Yo te amo y te adoro, sabes que mi felicidad es servirte por completo. Yo me entrego a ti, mi corazón es para ti, mis anhelos y mis sueños los entrego a ti. Los entrego a ti, los entrego a ti. Te alabaré, te canto y cantaré. Por ti viviré y te serviré. Yo insisto y en eso resisto, porque yo sé que para adorarte es que insisto. Yo insisto y en eso resisto, porque yo sé que para adorarte es que insisto. Yo insisto y en eso resisto, porque yo sé que para adorarte es que insisto. Yo insisto y en eso resisto, porque yo sé que para adorarte es que insisto. Yo insisto y en eso resisto, porque yo sé que para adorarte es que insisto. Yo me entrego a ti, mi corazón es para ti, mis anhelos y mis sueños los entrego a ti. Yo insisto y en eso resisto, porque yo sé que para adorarte es que insisto. Yo insisto y en eso resisto, porque yo sé que para adorarte es que insisto. Yo insisto y en eso resisto, porque yo sé que para adorarte es que insisto. Un saludo muy especial a nuestro hermano Julio Ginás, que también está conectado con nosotros. Un abrazo grande para él. Vamos a cantar un coro con nuestra hermana Zení. Gloria al Señor Jesús. Estoy saludando a mi familia en el nombre del Señor Jesús, que les bendiga. Y a todos los hermanos que nos acompañan por medio de este medio, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy es un día maravilloso. Es el primer domingo de febrero donde iniciamos orando por estas misiones, por estos hermosos países. Y vamos a cantar al Señor. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Amén. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Amén. 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 Maravilloso es el, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es el. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es el, cuando el pueblo se lucha, siempre con los ojos está, nos levanta cuando sabemos que sus brazos nos ostentan. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es el. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es el. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es el. 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 En la noche cura, en el día de la nueva, Jesús, Jesús, nunca me desamparará. Aleluya, qué bendición. Hermano Julio. Amén, hermano Julio. Ahí nos puede hablar, hermano Julio. No tenemos el audio para amplificar, estaba aquí intentando, pero no podemos amplificar. Vamos a mirar a ver si hacemos algo acá y más adelante le. A ver. A ver, también está bien. O por el... Escai. Bueno, hermanos, es que el día de hoy nuestro misionero Julio Allinaz quiere conectarse con nosotros para participar también de este hermoso de emocional. Así que estamos buscando la forma de poder hacer conexión, ya que es un poco complicado por el internet y estas cosas. Pero qué alegría, qué honor que nuestro misionero de Argentina se vaya a conectar el día de hoy con nosotros. Bueno, saludando a la hermana Elodia Mina, la hermana Marli Cerquera, al hermano Saúl, la hermana Linda, de aquí de El Salvador. Qué alegría que esté conectada con nosotros. Dios te bendiga, Linda. Vamos a cantar otro coro, mientras se organiza la conexión. Cantemos el coro. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me transformó. Soy feliz, mis cargos Él llevó. Gloria sea su nombre, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me transformó. Soy feliz, mis cargos Él llevó. Gloria sea su nombre, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me transformó. Soy feliz, mis cargos Él llevó. Gloria sea su nombre, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me transformó. Soy feliz, mis cargos Él llevó. Gloria sea su nombre, Cristo me salvó. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Soy feliz, soy feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me transformó. Soy feliz, mis cargos Él llevó. Gloria sea su nombre, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me transformó. Soy feliz, mis cargos Él llevó. Gloria sea su nombre, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me transformó. Soy feliz, mis cargos Él llevó. Gloria sea su nombre, Cristo me salvó. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, es con su santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, es con su santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, con su santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, con su santo Espíritu. Dios le bendiga, hermano Julio. Amén, Dios le bendiga, muy buenas noches. Les saludo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Es una bendición tenerle con nosotros el día de hoy, hermano. Bueno, para todos los que nos ven y nos escuchan, él es el misionero de Argentina. Hermano, queremos oír su saludo, unas palabras. Hermano, para mí es una bendición compartir con ustedes un compromiso que habíamos pactado desde el domingo pasado. El hermano Carlos Bravo me impedía que lo acompañara en el momento de la oración por el país que está orando. Pero no se pudo el domingo pasado. Porque en la mañana del lunes salió muy temprano para Uruguay, para visitar la obra en Uruguay, con mi hermano José Carlin, un misionero que atiende la República Argentina. Pero quiero enviarles un saludo a todos los que, por la gracia de Dios, hoy se pudieron conectar con ustedes en ese altar familiar. Y a nuestro hermano Carlos, su esposa, la mamá Cedí, que fuimos compañeros en el momento de la salida a las misiones extranjeras. Para mí es una bendición saludarles a todos, decirles que estamos muy contentos de la obra de Dios en El Salvador y de ver cómo Dios les está bendiciendo, les está ayudando, les está prosperando. Y bueno, a las tres chicas que están ahí en el rango de esa hermosa familia, también darles un abrazo de felicitaciones por todo el trabajo discográfico que han realizado con música cristiana. Dios y el profe. Es una bendición, de verdad, cada canción. Amén. Gracias, hermano. Bueno, le queríamos regalar todas las canciones, se las vamos a mandar. Y qué alegría poder compartir con usted este momento. Quisiéramos que nos dirijan una oración por las obras misioneras por las que estamos orando este mes, que son, incluyendo El Salvador, por supuesto, que son Mozambique, España, Costa Rica y Venezuela. Amén, vamos a orar al hermano Reynel Galvis, a través de nuestro chameis enero. Acabo de pedir oración. Estudiéramos orando por él, ya que va hacia Venezuela exactamente, donde el hermano Víctor Gal, y se va a estar asistiendo allí a algunas actividades con el hermano Jairo Grafe, y después regresa nuevamente a Colombia, la primera del consitorio, y sigue para la zona de Rúa, la isla del Caribe. Entonces vamos a elevar una oración a todos los hermanos que nos están escuchando y los que van a ver esta grabación que queda allí montada en la página de nuestro hermano Carlos Bravo. Yo les invito a que estén orando todo este mes por cada una de esas obras de forma especial, para que el Señor nos bendiga, que protege la familia pastoral y todos los pastores y todos los propósitos, proyectos que se están desarrollando en cada uno de estos países. Yo los invito en el nombre de Jesús, soberano y eterno Dios, Padre celestial, amado Salvador, Rey de gloria y majestad. Estamos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu senderío, sabiendo, entendiendo, comprendiendo que tú eres el que hace maravillas. Como dice tu palabra, Señor Jesús, ayudos que sembramos otros que riegan y te lo sabemos que tú eres el que da el presidimiento. Este nuevo año 2017, que apenas Señor Jesús se está iniciando, hemos recolgido 30 días y hemos visto tu mano poderosa actuar en medio de cada uno de los proyectos y propósitos que están iniciando en cada país. Y queremos iniciar este proyecto de oración, Señor, con el país de España, Mozambique, Venezuela, Costa Rica, y también, Señor, incluir al Salvador, para que la obra tuya siga prosperando, para que cada una de esas familias, hermano Marcos con su esposa, la Verna, en España, sean agradecidos con sabiduría, con entendimiento, con poder de lo alto, para llevar a cabo cada proyecto, cada actividad, junto con esa junta directiva, ese grupo de pastores que está ahí liderando ese trabajo en España. Obra poderosamente en cualquier circunstancia que se pueda presentarse, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú eres el que da la victoria en medio de todas las circunstancias y anomalías que se pueden presentar dentro del trabajo. Señor Jesús, pedimos la victoria para España, pedimos tu protección para la vida, Señor, de nuestro hermano Marcos y la hermana Laverna. Obra poderosamente, Señor Jesús, al que llegue en Venezuela, allá está nuestro hermano Víctor Vergara, y su esposa, sus hijos. Bendice, Señor, esta familia, en medio de todas las circunstancias adversas que se pueden presentar en Venezuela, que hemos pedido, Señor Jesús, que este hombre mantenga su firmeza, su subidez, en ese trabajo que está haciendo, Señor Jesús, allí en la República Bolivariana de Venezuela. En tu mano colocamos todas las necesidades que se puedan presentar en medio de cada familia pastoral en ese país, que atraviesa por muchas crisis y situaciones difíciles, pero que sabemos que tú, que eres el Dios Todopoderoso, puedes obrar de manera especial en medio de cada proyecto, programa, especialmente nuestro hermano Reynel y el hermano Jairo Grafe, que van a asistir allí a algunas actividades programadas en el trabajo de misiones internacionales. Le pedimos que bendiga, Señor Jesucristo, todos los proyectos en Venezuela, las enseñanzas que han de llevar a cabo estos dos hombres de Dios, nuestro director de misiones extranjeras, miembro del honorable consultorio de ancianos, y este, nuestro hermano Jairo Grafe, es misionero, pero ahora trabajando como asesor hombro, hombro, como diferentes asesores que trabajan con nuestro hermano Reynel en el departamento de misiones. También queremos poner a Costa Rica, acaban de realizar una linda asamblea, al caso, a este nuevo grupo de hombres que está dirigiendo la iglesia en cabeza de nuestro misionero, Jairo Restrepo, bendícelos, ayúdalos, dale su sufridez económica, dale fuerza para seguir adelante, proyectando la obra en Costa Rica, haciendo la labor, haciendo el trabajo, en medio de los ayunos, los programas, las oraciones, los proyectos con la juventud, con las dorcas, con la escuela dominical, y todo esté en tus manos, Señor Jesucristo. Nuestro hermano Jairo presentamos ante ti, junto con su esposa y sus hijos, su familia, está delante de tu presencia. Queremos presentar a San Pique también, Señor. Queremos poner ante ti, Señor, a nuestro hermano Joaquín. Queremos pedirte para él la bendición, su familia, sus hijos. Queremos pedirte también, Señor Jesucristo, que le llegue de sabiduría, de entendimiento, de gracia, de poder, de autoridad de lo alto, Señor. Cada una de las cosas que se han venido proyectando en este país de Mozambique, sea, Señor, tú dirigiendo los pasos y sea tú dirigiendo los programas y las actividades que tienen allí, Señor Jesús, organizadas para este año 2017. También queremos presentar a nuestro hermano Carlos Bravo, a su esposa, a sus hijas, el trabajo que han venido realizando, el proyecto de Santa Ana, las actividades que han venido cuadrando en este año para arreglar esa agenda de trabajo. Pedimos, Señor, que le bendiga, que le den fuerza, que le pongas esa visión, Señor, claridad, si hay algo que la oscurece, si hay algo que se interpone en el nombre de Jesucristo. Presentamos a estas jóvenes que están trabajando también allí en colaboración, otro a otro, con su padre, con su madre. En el nombre de Jesús, te pedimos todo esto, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres el único que le puede hacer grandes cosas, derramar avivamiento sobre España, derramar avivamiento sobre Costa Rica, sobre el Salvador, y también sobre Mozambique. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea orando en medio de cada uno de aquellos creyentes, simpatizantes, amigos, el trabajo de escuela dominical con todas las niñezas y los adolescentes, que cada uno de estos misioneros en cada uno de esos países obtenga la victoria en medio de cada proyecto, de cada programa. Oh, amado Dios, yo quiero suplicarte en esta hora, Señor Jesús, que tú bendigas de forma especial y grande cada una de estas familias. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos brindas para interceder. Gracias por nuestro hermano Carlos Bravo y ese sentir de domingo a domingo colocar allí este momento de oración, este momento de intercepción, de clamor, de súplica por estos países que estamos orando mutuamente en todo la misión. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en cada lugar. A gloria en tu día me lo pido, buen Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué mejor forma de terminar este devocional que con esta hermosa oración? Hermano Julio, unas palabras de despedida y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Amén, hermana, para mí ha sido de regocijo. Estaba esperando, estaba atento, veía que pasaba el tiempo y no sabía cómo íbamos a hacer la corrección y me tenía un poco preocupado, pero bueno, gracias a Dios que nos iluminó el Señor y hemos salido aquí 10K y le están saliendo día feo y cultivo para todos los pastores allí en ese lugar donde se o la más grande de esas familias pastorales que están bajando desde Argentina. Pero aquí en Argentina tenemos un total de 28 pastores, 30 obras. Hay dos lugares, hay dos pastores que visitan de a dos lugares y estamos haciendo un trabajo en cada una de las zonas que se han establecido como la zona centro que es toda la capital federal de la República Argentina y todo el cóndor urbano también hacia la zona norte que está bordeando con Bolivia y hacia la zona sur que ya tiene que ver con la parte de el fin del mundo como le llaman en algunos lugares. Gracias al Señor porque nos está bendiciendo y gracias por sus oraciones, gracias por el trabajo que están realizando ustedes a través de ese grupo de intercesión que colocan ahí cada domingo y de verdad, hermanos, que ha sido una bendición para los que nos están escuchando, para los que siempre están vivos de esos informes misioneros para incentivar las ofrendas. Queremos decirles a través de esta grabación de este chat que hemos hecho en este momento que Dios está haciendo cosas para Dios. No se canse de dar por nosotros. Necesitamos la fortaleza y le pido oración para que una hermana que tenemos acá, esposa del pastor, nuestra hermana Jimena López, ella es líder nacional de la Torca, pero ha tenido un embarazo y ese embarazo lo han dictaminado como de alto riesgo por algunas situaciones y estamos esperando la victoria del Señor. Próximamente el sábado tendremos el encuentro de directivas locanas aquí en la capital federal de la zona centro y la siguiente semana estaremos en una reunión de comisión directiva para la tercera del mes de marzo que serán los días 7, 8 y 9 del mes de marzo. Así que el programa continúa, el trabajo continúa y seguimos adelante en los proyectos que hemos trazado. Es una vez poderles hablar de este hermoso país como es la República de Argentina y donde Dios nos está acusando y gracias al Señor Jesús por todo lo que nos ha permitido hacer. Un abrazo para el hermano Carlos, para el hermano Asení. De verdad, gratos recuerdos tenemos de ese momento que nos dieron la charla y toda la parte inductiva de las misiones. Creo que fuimos unos afortunados y gracias al Señor por ello. De forma especial para ustedes tres también las bendiciones de Dios para que las guarde, las dirija y sigan adelante con los proyectos que se han trazado. Un abrazo de todo corazón para la familia en El Salvador y para todas las familias y hermanos que nos han escuchado en esta noche. Amén, gracias hermano. Qué alegría haber compartido con ustedes y saludes a su familia, a su esposa, a sus hijos, que Dios les bendiga y esa misión en Argentina. Dios seguirá haciendo grandes cosas y nosotros no nos cansaremos de orar por ustedes. Amén, hermano, mucho gusto. Para mí fue lo más enriquecedor. En Argentina en este momento van siendo o son ya las 12 de la noche hay tres horas de diferencia con El Salvador pero ha sido muy enriquecedora esta experiencia. Que Dios les bendiga Amén, amén. Amén, gloria a Dios y el bendiga. Bueno, vamos a despedirnos ya. Dios ha sido muy bueno el día de hoy con nosotros. Qué hermoso devocional hemos podido tener y y antes pues de despedirnos quisiéramos invitarlos para el siguiente devocional. Nos encontraremos a la misma hora ocho de la noche hora colombiana. ve, hora salvadoreña. ¿Hora colombiana? Sí. Nueve hora colombiana, ocho hora salvadoreña. Y quisiéramos invitarlos especialmente para este siguiente domingo a todos los jóvenes queremos hacer un devocional juvenil, misionero y sería de grande bendición para nosotros tenerlos a ustedes con nosotros y podernos unir para seguir orando este siguiente domingo queremos orar especialmente por los hijos de estos misioneros de estos cuatro países que también son jóvenes. Bueno, vamos a cantar un alabanza y así concluimos. vamos a cantar en especial la canción Tu fidelidad es grande tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie es como tú bendito Dios grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día es por eso es por eso que te amo es por eso que te sirvo es por eso que te doy todo mi amor es por eso que te amo es por eso que te sirvo es por eso que te doy todo mi amor Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te amo, es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te doy todo mi amor Hermano, que el Señor les diga a todos muchas gracias Gracias al hermano Julio Ginás, misionero en Argentina Por este momento que tuvimos con él y esa oración maravillosa Esperamos que el Señor siga bendiciendo su obra en cada país, en cada lugar del mundo Y a cada uno de los hermanos que han participado de este devocional Desearles una semana preciosa en el nombre del Señor Mis amados hermanos, que Dios les bendiga a todos Y felicidades en el nombre del Señor Jesús